hola mis amores bello como están bendiciones para todos espero que hayan tenido un excelente día que la hayan pasado muy bien junto a sus seres queridos el día de hoy mis amores nada mi gente hermosa si hay una personita nueva hoy día pasando por este canal estoy cordialmente la bienvenida los invito a que se suscriban también los invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen sus likes lo compartan en la cajita de información como siempre les dejo mis redes sociales para que me sigan y que no se lo olviden mis amores mantener esa campanita activa para que youtube la notifique cada vez que suba un vídeo también compartan los vídeos y vean los anuncios mis amores para que así podamos seguir creciendo mis amores también le quería agradecer a todas esas personitas nuevas que han estado llegando aquí al canal muchísimas gracias por su apoyo por todos sus comentarios positivo que me han dejado y también a mis suscriptoras que están aquí desde el principio apoyándome aquí al pie del cañón las quiero muchísimo a todas también le quería dejar saber que en el último videíto que subí del coffee bar muchas personitas me estuvieron preguntando en algunos comentarios que donde dejé las cafeteras yo le que le deje le contesté alguna pero le quiero dejar saber por acá que yo no la puse porque la que tengo yo tengo dos cafeteras una que es de estufa estilo dominicana que así que me gusta mi cafecito y otra eléctrica para cuando venga mi visita pero como a mí me gusta hacer mis cosas muy combinadita no quise ponerla porque es un color oscuro en negro con plateado y la decoración que yo quise hacer fue con dorado por eso no la puse pero les prometo que en el próximo videíto cuando lo renuevo otra vez para el verano voy a poner en la cafetera mis amores también le quería dejar saber que en todos esos comentarios que me han puesto yo no me ofendo mis amores porque son críticas constructivas yo le doy mi opinión y le doy mis ideas pero yo también cojo de la de ustedes también mis amores porque de eso se trata que seamos una yo le doy muchísimas gracias a todas las que me ha ayudado por eso le estuve subiendo una foto en instagram y en mi comunidad de cómo le di un update al coffee bar le puse porque muchas personas me dijeron que el florero tapaba el letrero al cuadrito y es cierto no lo tomé en cuenta también moví algunos envases y lo hice mis amores y se ve muy bonito así que muchísimas gracias por ustedes ayudarme también mis amores quiero que sepan que nunca me ofenderé mis amores yo siempre cojo sus consejos mis amores yo sé que para el gusto hicieron los colores cada personita tienen diferente estilo de decorar pero olvídense que cada alguna idea y tú no coge que para eso estamos mis amores las quiero muchísimo cuídense mucho que dios me la bendiga muchísimo y nada mis amores en el día de hoy vamos a tener una idea está muy linda yo las invito a que pasen a ver el vídeo y comenzamos bueno mis amores vamos a comenzar hoy les traigo dos y está muy fácil estilo playera hoy vamos a estar utilizando caracoles perlas arena de mar muy estilo como vidrio primeramente vamos a estar creando unos candelabros con esta base que la compré en el dólar tri estos candelabros lo compré en una venta de garaje pero ustedes pueden utilizar de lo que venden en el dólar tri yo decidí usar esto porque tienen como la forma está así como de concha con las rayitas lo que vamos a hacer es que vamos a pegarle caracol en todo alrededor de esta manera vamos a untarle un poquito nada más de club aquí en la puntita lo vamos a ir pegando alrededor del vaso en la parte de abajo que vayan quedando así los caracoles no tienen que ser exactamente del mismo tamaño sino que no se vean tan grandote pero no tienen que ser a la misma medida que tengan la misma forma los caracoles yo lo estuve comprando en ese modo pero en el dólar tri también no tienen los paqueticos a un dólar yo tengo mezclado tengo del dólar tri tengo de bici no sí estuve haciendo dos iguales yo hice ya uno para adelantar el paso ustedes saben como son iguales no había necesidad de hacer los dos en el tutorial entonces ahora lo que vamos a hacer que en todos estos espacios vamos a estar poniendo una perlita yo voy a estar utilizando esta que son mediadas grandes citas que no son tan pequeñitas yo voy a quedarme en el mismo centro voy a quedarme en el mismo centro y esta es un iritista muy fácil hace muy elegante te la pueden usar para su baño para cualquier lado de la casa yo voy a estar utilizando parte de esto para el baño ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar pegando en el mismo centro lo corte o para que quede bien centrado para que quede bien a nivel perdón mis amores vamos a darle un poquito de blu acá te junto el glu caliente porque como siempre les dicho mis amores a veces no se cansa de la misma decoración y hay que rehusar los envases mis amores principalmente estos candelabros que es tan precioso este estilo de candelabro podemos hacer varias y deitas con ellos miren qué hermoso quedó pero lo que hacemos es yo hice dos iguales le vamos a poner estas velitas está yo le estuve comprando en la tienda del dólar trico huelen riquísimo por cierto la cogida ese color como color de vainilla para que marchen un poquito con los caracoles vamos a contarle y me gusta ese olor es como de vainilla dice así de vainilla y miren huelen rica 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 no parecen que se costaron en dólares ustedes saben que los velones buenos son medio un poquito costosos pero esto para hacer del dólar trigo en riquísimo y así simplemente quedaron estos candelabros mis amores bueno mis amores la segunda idea estábamos este portarretrato este marco perdón que es en forma rectangular lo vamos a estar decorando yo lo pinté de blanco y después le di un estilo como medio rústico hacia la madera lo que vamos a estar haciendo es que lo vamos a decorar voy a colocarle tres estrellas de ésta hacia lo largo y el fondo lo vamos a estar decorando con estas como le diré como arena de mal pero a la vez se ven como si fueran piedras como de piedra desechas se ven bien bonitas son esas se consiguen en el simoa o en michael y están en el área donde están los caracol y estas cosas así de la playa voy a estar utilizando este espejo este pegamento lo vamos a estar juntando un poquito poco a poco pero vamos a ir echando poco a poco porque el pegamento es blanco y no quiero que se vea feo vamos a ir poniendo poco a poco así y poniendo las pedrecitas después cuando hagamos el proceso lo vamos a voltear con la brochita seca así vamos a hacer palmaditas así no tienen que quedar como cubierto cubierto sino como simulacros así de que se vea y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 En los espacitos así ustedes le van poniendo poquito a poquito más y más hasta que quede bien cubierto. Pero vieron lo fácil que pega porque yo lo corté al cuadrito y ya casi todos los cristales están pegados. Ahora lo vamos a dejar un poquito hacia costadito mis amores para que se pueda secar un poquito. Y nos vamos ahora con el toquecito final. Bueno, déjame ver. Vamos a voltearla un poquito a ver. Entonces mis amores, ahora lo que vamos a hacer, se va secando. Vamos a estar colocándole, yo le voy a poner tres estrellas, así, de esta manera. Pero las estrellas se las voy a estar colocando con el glu caliente. Voy a ponerle el glu a la pitolita. Ese cuadrito ustedes lo pueden poner en forma vertical, a lo largo, horizontal. Se ve muy bonito de cualquiera de las dos formas. Estas estrellitas también yo las compré en Easy Moa. Pero he visto en el Dollar Tree también. Esta yo la estoy reutilizando. Vamos a estar pegando. Sí, mis amores. Yo, yo le voy a poner a la pitolita. Opa! 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 Y ya está. Así. Para que se vea elegante. Ustedes saben que las perlas le dan un toquecito muy bonito. Ustedes saben que las perlas son de mar. Así. 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 Y nada mis amores, así quedó la otra ideita. Miren que hermoso quedó. Yo les estaré dejando unas fotitos. Para que vean como quedó. Yo espero que les haya gustado mis amores. Se los hice con muchísimo amor. Yo las seguiré viendo próximamente. Bye. Bye.